Buenos días amigos de las benditas redes sociales y un saludo a todas las personas que se sumen en esta transmisión y también a los que posteriormente van a ver este video. Pues amigos, el día de hoy nos encontramos a 16 de diciembre del 2022 y pues lamentablemente intentaron mandar a otra dimensión o al cielo a Ciro Gómez Leiva. Así lo reporta él a través de su cuenta de Twitter. Pues amigos, de esta información vamos a estar hablando en este video. Antes vámonos con el intro y ahorita regresamos y comentamos todo esto. Tengo la dicha enorme de gobernar en un tiempo en que existen las benditas redes sociales. ¿Qué más le puedo pedir a la vida? Hacerle un daño. Señala que lo salvó el blindaje de la camioneta que él manejaba y que también había enterado del asunto a las autoridades. También continúa con este mismo mensaje acompañado de algunas imágenes donde él dice lo siguiente. Te agradezco sus mensajes. Me salvó el blindaje de la camioneta y pues estas son las imágenes que él comparte a través de sus redes sociales. Algo pues la verdad impactante. Efectivamente o afortunadamente con el blindaje que tiene su vehículo pues no pasó a mayores más que un susto. Y también luego posteriormente unas horas después, esto lo podemos ver que fue publicado a las 11.51 pm todavía del día de ayer. Luego posteriormente a las 2.21 am que es aproximadamente como una hora y media atrás. Dice gracias de corazón por sus mensajes. Estoy bien. Me salvó el blindaje de la camioneta. Acabo de declarar ante el Ministerio Público. Y señala que muchas gracias. Vemos como inmediatamente pues esto se volvió una noticia bastante fuerte. Y la doctora Claudia Sheinbaum responde a el primer mensaje que había emitido Ciro Gómez Leiva. Y señaló lo siguiente. Acabo de hablar con Ciro Gómez Leiva. Estamos brindándole a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Protección e Iniciando Investigaciones con Cámaras del C5 de la Ciudad de México. Nuestra solidaridad y también nuestro apoyo. Aquí vemos el comentario también de Pigmen y Barra que casi casi lo acaba de redactar. 3.15 am y él escribió lo siguiente. Condena enérgicamente el atentado en contra de Ciro Gómez Leiva. A quien a la distancia, a quien a la distancia, a quien le faltó, le falló por la coma. Dice a quien a la distancia manda un abrazo respetuoso y solidario. El miércoles pasado agradecí sus palabras y su apertura. Debe detenerse de inmediato a los responsables y brindarse seguridad a Ciro y también a su familia. Lo cual, pues ahí tiene toda la razón. Este tipo de acontecimientos, pues la verdad son bastante lamentables. Y esto no debe de suceder en nuestro país. Vemos también como los periodistas empiezan a señalar acerca de todo lo sucedido que redactó Ciro Gómez Leiva. Dice Azucena Oresti, ¿pero qué está pasando? Un abrazo querido y admirado, Ciro Gómez Leiva. Agradezco, te encuentres bien. Joaquín López Dóriga no podía quedarse atrás. Dice, vean la zona de donde fue impactada la camioneta de Ciro Gómez Leiva. Le tiraron, ahora sí, que con toda la intención de mandarlo al cielo. Dice, lo salvó el lindaje, efectivamente. Esto no puede seguir así. A dónde quieren llegar, ¿no? Y publica también parte de la imagen que él había comentado ya anteriormente. Vemos también este personaje que el presidente, pues la verdad, lo menciona mucho en las conferencias matutinas. Y francamente yo creo que es un cero a la izquierda. O sea, le dan demasiada importancia a alguien que en realidad no tiene ni audiencia, ni público, ni nada. Salvo, obviamente, las cuentas robotizadas en las redes sociales. Pero dice Chumel Torres lo siguiente. Qué tristeza y qué rabia. No puede ser esta pesadilla. Bueno, aquí haciendo como alusión a la pesadilla, como que encierra que se debe al gobierno actual. Pero yo creo que la Ciudad de México, pues tiene mucho tiempo de ser una ciudad muy peligrosa, se puede decir. Actualmente ya ha recobrado un poco más de seguridad, eso hay que decirlo. Pero desgraciadamente ocurren, pues este tipo de circunstancias. Y pues tiene mucha lógica porque pertenece, la Ciudad de México es una de las más grandes del mundo. Y pues ustedes imagínense, ¿no? La cantidad de personas que viven y obviamente estos grupos que operan muy seguramente en esa misma. Pero lo lamentable de todo esto es que utilizan la oposición, este tema, para, pues, increíble, echarle la culpa o tratar de responsabilizar al presidente de la república. O sea, de por sí, los opositores en general, pues le echan la culpa de todo al presidente, ¿no? Cuando ni siquiera a veces tienen la razón, o sea, son por otras causas externas. Pero en este caso, pues la verdad es que yo creo que dejan, pues, lo que ha mencionado el presidente, ¿no? Tratan de sacar algún beneficio político con la desgracia de los demás. Y en este momento, como y sobre todo para este tipo de situaciones, pues está por demás el tratar de beneficiarse por lo ocurrido. Ahora, ¿realmente esto en qué le podría beneficiar al presidente de la república? Van a decir algunos, es que como es una voz crítica del gobierno actual, bueno, pues hay muchos y hay quienes lo hacen hasta de otra forma. Porque lo que sí hay que mencionar, Ciro Gómez Leiva es una persona que siempre vierte sus comentarios muy negativos en torno al gobierno, ¿no? El gobierno federal, pero lo hace de una manera responsable, creo yo, en algunas ocasiones. La mayoría, o al menos de los opositores, es el que más responsable es al vertir sus comentarios. Y también, pues, no cruza la línea de la ofensa o el insultar al presidente de la república. Eso hay que decirlo, ¿no? Hay muchos que son periodistas y cuando ellos tienen la oportunidad, pues, insultan al presidente. Entonces, ¿es el único que fuera, que es una voz o que constituye una voz en contra del gobierno? No, no, realmente no lo es. Hay muchos otros más. De hecho, los que se pronuncian, en este caso, lo que acabamos de ver, las personas que ya se pronunciaron, pues, ellos también son críticos del gobierno actual. Y así está, pues, realmente con todos. Aquí vemos el comentario de Manuel Cloutier, que es quien es el hermano de Tatiana Cloutier. Dice, hoy por la mañana, el presidente López desata su furia contra la Organización de Defensa de Periodistas, artículo 19. Y por la noche sufrió un atentado, pues, Ciro Gómez Leiva, con un claro mensaje. Fíjense, ¿eh? Con un claro mensaje. Como si fuera un mensaje que le envía el presidente a Ciro Gómez Leiva de bájale de huevos. Y luego señala, presidente, usted es presidente de todos los mexicanos, no de su facción. ¿No? Una tontería. Porque realmente no sería la forma apropiada, ni siquiera por un mensaje, digamos, indirecto, que el presidente le dijera, en pocas palabras, que le bajara de huevos. Él luego comenta, dice, el mensaje es claro. El poder lo tengo yo. Así es que bájenle de huevos, porque si no, ya ven lo que les puede pasar. Y luego dice, o sea, ya está culpando al presidente de la república. Y para él, él es el responsable. Y es indignante el abuso del poder cuando el presidente, pues, el presidente está durmiendo. Y ya le están echando la culpa, ¿no? De esta situación con Ciro Gómez Leiva. Y les vuelvo a repetir, o sea, es un absurdo pensar esto o asegurar esto. Son personas que aprovechan la desgracia de los demás para tratar de culpar al presidente o al gobierno en general. Pero es un absurdo, porque como si Ciro fuera el único que habla mal del presidente, o el único que critica al presidente o al gobierno. No, no, hay más. Y, pues, todavía está peor, como Lore de Mola, que hasta inventa, ¿no? Que hasta miente. Aquí vemos otro comentario, dice, Ayer AMLO dijo que oír a Ciro Gómez Leiva era dañino para la salud y que podía ocasionar hasta un tumor en la cabeza. Hoy se lo intentaron descabechar. Yo no quiero decir que lo haya intentado matar, ¿no? O sea, el presidente, lo que quiero decir es que las palabras importan. Pues no, no tiene nada que ver tampoco. Porque considero que la mayoría de las personas que escucha al presidente y que oye, ¿no? Que dice, el escuchar a determinados personajes, te podría hasta desarrollar, pues, un tumor en la cabeza. O sea, usted lo está diciendo, simple y sencillamente, por todas las babosadas que dicen o las tonterías que dicen, una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero de ahí a que sean hasta los propios seguidores del presidente los que trataron de afectar o lesionar a Ciro Gómez Leiva, por favor. De verdad, o sea, no puede ser cierto que estas personas piensen de esa manera. Bueno, aquí vemos otro comentario. Hace dos días López Obrador despotricó contra Ciro Gómez Leiva, poniéndolo en el ojo de los mercenarios que a sueldo por gusto, hoy, pues, trataron de afectarlo, de dañar a Ciro Gómez Leiva. Y luego ponen estos comensarios, ¿no? Dice, urge parar a este loco, refiriéndose al presidente de la república. Imagínense nada más, ¿no? Vemos otro periodista más. Ahí tienes López Obrador, resultado de sembrar el odio contra los periodistas. Tú eres el responsable de este intento. Tú eres el responsable, imagínense, ¿no? De este intento contra Ciro Gómez Leiva. Ojalá pagues en vida todo el daño y odio que siembras desde tu mañanera. La verdad, o sea, no puede ser en serio que digan esto estos personajes, ¿no? Estos periodistas, luego personas tratando de culpar al presidente. Porque yo he escuchado la conferencia matutina y no es el odio. El presidente lo que pasa es que dice la verdad. Y señala cuando algo está mal o cuando algo está bien. Desde su punto de vista y al parecer desde el punto de vista de la mayoría de México. Pero el presidente no está diciendo, oigan, ¿saben qué? Háganle daño a Ciro o a López Dóriga o a Azucena. O sea, no dice nada de eso. El presidente hace sus comentarios. Y pues es la forma de darle réplica a lo que escucha, a lo que le informan, que obviamente estos personajes están diciendo. Pero el presidente no es de que digan, a ver, todos los mexicanos, ¿no? Todos contra Ciro Gómez Leiva. Vamos a ver qué le podemos hacer. O sea, no, el presidente jamás ha hecho eso. Y luego vemos un ejemplo muy claro. También está el caso de Loret de Mola. Loret de Mola ha inventado la mayoría de sus noticias. Sus exclusivas. En torno a la, hasta la familia. Se mete con la familia, ¿no? Del presidente de la república. Lo andan espiando. Espían a sus hijos. Y eso que es el presidente en funciones. Y a Loret de Mola, pues, el presidente ha señalado, bueno, pues, es que este personaje es millonario. No es millonario porque sea muy buen periodista. No. Sino porque se pone del lado de quienes, en este caso, son la oposición. Y que sabemos que es pagado por la oposición. Esa es la realidad. Pero no dice, oye, ¿saben qué? Vayan y háganle algo a Loret. Jamás lo ha dicho. Expone cuánto gana, que tiene mansiones, que tiene ese y el otro. Y dice, oye, ¿cómo va a ser posible que un periodista, pues, tenga tantos bienes, tanta riqueza? ¿Cómo es que es millonario? Esa es la realidad. Ahora que la oposición lo utiliza este tema para tratar de señalar al presidente de la república, bueno, pues, es otra cosa. Pero, de verdad que no tienen vergüenza, no tienen mauser, ¿verdad? Omar García Harfuch dice también lo siguiente, vamos a detener a los responsables y tenga la seguridad que cuenta con todo, pues, el respaldo del gobierno de México y también la Secretaría de Seguridad Ciudadana, ¿no? Y, pues, miren, eso, aunque no lo crean, yo ya lo he mencionado en algunas otras emisiones de los videos, dije muy claramente que cuando menos lo esperemos, o a lo mejor muy cercano a lo que es la elección de 2024, pues, es probable que traten de hacerle algo a estos periodistas, me refiero a los conocidos, porque, pues, de esta forma, pues, le echarían la culpa al presidente de la república, como ya sucedió en este caso. Pero el presidente nunca ha señalado, ¿saben qué? Pues, háganle algo a Loret, háganle algo a Ciro, ¿no? Jamás, ni a López Dóriga. Él les contesta. Y dice, pues, lo que siente, lo que piensa, pero de ahí a que le traten de echar la culpa al presidente de la república por estos hechos, pues, la verdad, yo creo que algo no está muy bien, ¿no? dentro de su cabeza, me refiero de las, de las personas que le, que tratan de culparlo. Pero bueno, y no creo que sea el único, ¿eh? Porque la oposición está muy desesperada, no dudemos ni tantito de que ellos mismos, pues, traten, en dado caso, a Loret o algún otro periodista conocido, pues, para tratar de afectar al presidente de la república. No pueden decir tampoco, aunque es probable, ¿no? No pueden decir que esto lo hicieron los grupos criminales. No creo, no creo que se atrevan a decir eso. ¿Y por qué? Bueno, pues, no que supuestamente el presidente opera con estos grupos. Y, pues, creo que sería demasiado obvio. Pero, esa es la realidad, o sea, imagínense, ¿no? Si, si, si el presidente hubiera ordenado a estos grupos criminales, pues, sería muy obvio. Y, pues, bueno, ¿quiénes están detrás de esto que sucedió con Ciro Gómez Leiva? Miren, yo no dudo ni tantito que sea la propia oposición. Porque esto, eh, a los únicos que les beneficia es a ellos. No al presidente. Y les vuelvo a repetir. El presidente no está preocupado por lo que diga Carlos Loret, mucho menos lo que diga Ciro Gómez Leiva. No es algo que le quite el sueño. Y tampoco es algo con lo que él le desee el mal a estas personas. Y mucho más enviar a personas, ¿no? Para que le hagan algo. Y, pues, yo creo, yo creo que la intención, al menos pienso, yo lo que les puedo decir así, en resumen, pienso que es la propia oposición. No sé si es el PAN, no sé si es el PRI, no sé si es el PRD, o todos juntos, quienes, pues, hicieron esta situación para que el presidente se viera afectado, para que también Claudia Sheinbaum se viera afectada. la imagen de seguridad de la ciudad que ella gobierna. Eso es lo que yo creo. Porque una persona que busca, trata, o que ya tiene una encomienda, ya tiene un objetivo de que determinada persona va a pasar a mejor vida, no lo hubieran hecho así. ¿Ustedes creen que estas personas no sabían que su camioneta estaba blindada? Lo digo porque antes de que suceda algo, antes de que suceda algo de esta magnitud, pues, investigan. Entonces, creo, creo, pienso, que por eso es, esto es un, esto es obra de la derecha, o del PRIAN. Al menos eso yo creo, ¿no? Que son ellos los que mandaron y encargaron hacer esto, pero no para efectivamente mandarlo a otra dimensión, sino para que esto se volviera un escándalo y sabían que no le iba a pasar nada porque su vehículo estaba blindado. O sea, cuando un determinado grupo ya te puso el ojo, pues es muy poco probable que no logren su objetivo tarde que temprano. Porque en algún momento, aunque tú estés supuestamente muy protegido de esto y del otro, en algún momento va a haber un descuido y va a suceder, pues, algo lamentable. Y, pues, este tipo de grupos no hubieran hecho eso, la verdad. Se me hace como muy amateo esta situación. De muy bajo presupuesto. O sea, es como una mentira. Yo pienso más que nada que lo planeó la derecha o el PRI y con toda la intención, obviamente, de golpear al presidente, pero ellos sabían que ese vehículo estaba blindado. Si realmente hubieran querido despachárselo, lo hubieran hecho. Y mucho más este tipo de grupos que, pues, tienen los recursos y tienen a la gente que puede hacer posible, pues, todo esto, ¿no? Pues, amigos, a ver qué sucede con esta situación. Vamos, me imagino que el día de mañana muy seguramente va a salir algún video de qué fue lo que sucedió exactamente, pero, pues, hay que estar nada más ahí viendo a ver qué es lo que va a suceder y también qué es lo que va a decir el presidente de la república, ¿no? El día de mañana en su conferencia matutina en donde muy seguramente va a abordar este tema y, pues, va a pronunciarse al respecto. Pues, nos vemos en un siguiente video. Antes, también los invito a que me sigan a través de mi cuenta de Twitter. Me pueden buscar como edomínguez arroba express con doble S y una bajo MX. De igual manera, los invito a la página de Facebook de las benditas redes sociales. Pues, amigos, nos vemos. Que tengan un excelente día. Recuerden que todo tiene solución en la cuarta transformación. Nos vemos. Bye, bye.